hola buenas chicas bueno pues aquí estamos un día más vale en este vídeo os quiero comentar os quiero explicar mejor dicho cómo cómo hacer esta puntada que queda preciosa vale si vemos bien en una puntada que queda muy bien aquí el calado haciendo como si fuera un triangulito vale aquí va haciendo como si fueran las hojas de del tallo de una flor a este punto le llama punto estrellita yo hice esta muestra aquí en lana y la verdad pues como que no me gustó mucho vale lo que la puntada está pequeña pero luego después la aumente un poquito y se ve un poquito mejor parece que aquí como que me gusta un poquito más verdad luego después la hice en hilo y me gustó más a la vez que lo vayamos haciendo vamos a ir viendo cómo va quedando yo os voy a enseñar os voy a explicar cómo hice la puntada está pequeña y como he hecho está grande sí con los mismos puntos para hacer este punto tienen que ser múltiplos de dos yo para hacer esta muestra monté 14 puntos vale y bueno pues nada deciros que este punto consta de dos vueltas nada más vale la de la del revés que se hace como como bien dice su eso se hace del revés y luego después la del derecho que va haciendo los motivos vale bueno pues venga no vamos a echar más tiempo vamos a pensar vamos a coger como he comentado yo monté 14 puntos 2 4 6 8 10 12 y 14 puntos vamos a comenzar a hacerla el hilo que yo estoy usando es un hilo de lanas urbano ni es hilo hilo ni es lana lana vale pero queda muy bonito este hilo es para una aguja del número 3 o del número 3 al 4 vale nos sirve para ganchillo aquí lo vemos perfectamente nos sirve también para ganchillo con una aguja del 2.5 es decir del 2 y medio vale para que veáis como queda no lo estoy haciendo en dos agujas lo estoy haciendo un crochet pero para que veáis que queda muy bonito después de tejido suele quedar precioso vale entonces vamos a pensar a hacer la muestra que os traigo vamos a pensar con la primera vuelta que sería del revés la primera vuelta sería del revés estoy trabajando con las agujas largas y la verdad me cuesta trabajo no sé a dónde he puesto y ahora sí vamos a pensar vamos a pensar hacer la primera vuelta como bien he dicho antes del revés estaba diciendo que hoy estoy trabajando muy incómoda porque estoy trabajando con las agujas largas he estado buscando yo tenía mis agujas circulares del número 4 pero he estado mirando y no sé la verdad no sé dónde las he puesto no las he encontrado entonces pues me he tenido que había con las agujas estas largas que para hacer los vídeos pues me resulta mucho más difícil bueno pues vamos la primera vuelta ya está hecha con el punto del revés y ahora en la vuelta del derecho vamos a coger vamos a hacer dos puntos del derecho echamos el hilo hacia arriba y cogemos estos dos puntos juntos lo trabajamos del revés lo trabajamos del revés tiramos así un poquito echamos el hilo hacia abajo y volvemos a trabajar los dos puntos los volvemos a trabajar con un punto del derecho y ya soltamos volvemos echamos el hilo hacia arriba volvemos a coger cogemos dos puntos juntos cogemos dos puntos juntos los trabajamos del revés tiramos así un poquito echamos el hilo hacia abajo y estos dos mismos puntos los volvemos a tejer con punto del derecho soltamos 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 traemos la lana hacia arriba volvemos a coger dos puntos juntos los tejemos del revés tiramos así un poquito dos puntos bajamos el hilo hacia abajo y trabajamos nuevamente los dos puntos con punto del derecho soltamos nos traemos el hilo hacia arriba volvemos a coger dos puntos del derecho o sea dos puntos juntos o sea dos puntos juntos lo trabajamos en punto del revés echamos el hilo hacia abajo y estos dos puntos los volvemos a coger a trabajar con punto del derecho echamos el hilo hacia arriba y vamos a hacer el último motivo trabajamos punto del revés echamos el hilo hacia abajo y estos dos mismos puntos hacemos punto del derecho los soltamos y los dos puntos que nos quedan en la orilla los hacemos del derecho en la vuelta del revés volvemos a hacer punto del revés vale toda la vuelta en punto del revés vale solamente hacemos punto del revés así todas las vueltas de revés son trabajadas con punto del revés todas no tenemos que hacer nada más punto por punto trabajado o tejido del revés volvemos volvemos a dar vuelta a la labor y volvemos a hacer lo que hemos hecho en la segunda vuelta hacemos dos puntos del derecho echamos el hilo hacia arriba y cogemos dos puntos juntos y en estos dos puntos tenemos que trabajar dos puntos este que trabajamos del revés echamos el hilo para abajo y trabajamos un segundo punto del derecho soltamos soltamos nos traemos el hilo hacia arriba cogemos dos puntos juntos y trabajamos otros dos puntos el primero que lo trabajamos del revés y el segundo que lo trabajamos del derecho volvemos a traernos el hilo arriba y volvemos a coger dos puntos juntos trabajamos en el otro dos puntos uno del revés hilo hacia abajo y trabajamos un punto del derecho soltamos soltamos los dos puntos nos traemos el hilo hacia arriba volvemos a tomar dos puntos juntos y volvemos a trabajar dos puntos en ellos uno del revés hilo hacia abajo y un punto del derecho soltamos nos traemos el hilo hacia arriba y vamos con los dos últimos puntos juntos punto del revés pasamos el hilo hacia abajo y aquí mismo punto del derecho soltamos y los dos puntos que nos quedan en la orilla trabajamos del derecho así de sencillo es todo lo que tenemos que hacer en esta puntada vale en la vuelta del revés volvemos otra vez y la hacemos toda del revés simplemente tejemos punto por punto hasta que hagamos los 14 puntos que tenemos los trabajamos del revés punto por punto los trabajamos del revés una vez que hemos terminado la vuelta del revés volvemos a mirar y ya nos va saliendo más la puntada vale ahora tenemos que repetir otra vez la vuelta del derecho vamos a volver a pensar la vuelta del derecho que hacemos los dos los dos primeros puntos los hacemos del derecho nos traemos el hilo hacia arriba y tomamos dos puntos juntos hacemos dos puntos en el vale hacemos un punto del revés echamos la lana hacia abajo y hacemos un punto del derecho lana hacia arriba y hacemos un primer punto del revés echamos la lana hacia abajo punto del derecho lana hacia arriba tomamos dos puntos juntos tomamos dos puntos juntos primer punto lo hacemos del revés echamos la lana para abajo y el segundo punto que lo hacemos del derecho volvemos volvemos a tomar dos puntos juntos en el que hacemos primer punto del revés echamos la lana hacia abajo y el segundo punto del derecho y los dos últimos puntos los hacemos del derecho y ya cada vez nos va saliendo más claro el motivo vale así nos va quedando bueno pues aquí he hecho dos o tres vueltecitas más para que lo podáis ver un poquito más claro no sé si así se ve un poquito mejor hasta aquí la puntada esta pequeña ahora os voy a decir es lo mismo vale es lo mismo simplemente yo en vez de coger dos puntos como he estado cogiendo he cogido tres puntos vale al coger tres puntos me queda un punto de orilla aquí y un punto de orilla aquí con la puntada esta pequeña me quedaban dos y dos al final dos al principio y dos al final y al hacer la otra puntada más grande nos va a quedar un punto de orilla aquí y un punto de orilla aquí porque vamos a coger tres 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 y tres vale venga vuelvo a repetir es igual que lo que hemos estado haciendo anteriormente vale es igual que lo que hemos estado haciendo anteriormente damos la vuelta la primera vuelta acordaros que pensamos la primera vuelta que era la vuelta del revés ahí vuelta del revés y una vez que hacemos la vuelta del revés luego después hacemos un punto del derecho un punto del derecho y tras ese punto del derecho pues luego después tendremos que coger tres puntos juntos ya hemos terminado la vuelta del revés ahora vamos con la vuelta del derecho repito es para que veáis como he hecho yo la misma puntada la misma el mismo tipo de punto que he hecho aquí abajo lo he hecho aquí arriba pero agrandándolo un poco más para la lana vale venga vamos hacemos un punto del derecho nos traemos la lana hacia arriba nos traemos la lana hacia arriba y trabajamos tres puntos juntos hacemos 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 de aquí tenemos que sacar tres puntos trabajamos trabajamos un punto del revés nos llevamos la lana hacia abajo trabajamos en el mismo un punto del derecho nos traemos la lana hacia arriba y volvemos a trabajar un tercer punto un punto del revés ahí soltamos nos quedamos con la lana hacia arriba y volvemos uno dos uno dos aquí tres y trabajamos nuevamente un punto del revés un punto del del derecho a ver si quiere salir ahí punto del derecho nos volvemos a traer la lana hacia arriba y trabajamos un tercer punto del revés revés soltamos dejamos la lana hacia arriba y volvemos otra vez cogiendo tres puntos juntos un punto trabajamos un punto del revés un punto del revés echamos la lana hacia abajo aquí mismo trabajamos un punto del derecho volvemos a echar la lana hacia arriba colp un punto del revés un punto del revés soltamos dejamos la lana hacia arriba y volvemos a cojer tres puntos juntos Trabajamos punto del revés, echamos la lana hacia abajo, trabajamos punto del derecho, lana hacia arriba y volvemos a trabajar un tercer punto que lo hacemos del revés. Soltamos y el último punto lo hacemos del derecho. ¿Veis cómo ya va cambiando la puntada de aquí a aquí? Ahora toca hacer esta vuelta del revés, exactamente igual que hacíamos anteriormente. ¿Sí? Vuelta del revés. Y como vemos, yo ya he hecho la vuelta del revés, como vemos el cambio es total. Una vez que ya hemos hecho la vuelta del revés, vamos a repetir otra vez la del derecho. Hacemos punto del derecho, nos traemos la aguja, o sea, la lana hacia arriba y cogemos tres puntos juntos. Hacemos punto del revés, llevamos la lana hacia abajo y aquí mismo hacemos un punto del derecho. En el mismo, aquí en estos mismos tres puntos, traemos la lana hacia arriba y hacemos puntos del revés y soltamos. Dejamos la lana hacia arriba y volvemos a coger otros tres puntos juntos. Trabajamos un punto del revés, lana hacia abajo, un punto del derecho, lana hacia arriba nuevamente y un tercer punto del revés. Soltamos y volvemos otra vez, dos y tres. Trabajamos el primer punto del revés, damos para abajo, punto del derecho, damos para arriba y un tercer punto del revés. Soltamos, volvemos nuevamente. Trabajamos tres puntos juntos y hacemos primer punto del revés, ponemos lana hacia abajo, punto. punto del derecho, punto del derecho, traemos lana hacia arriba y el tercer punto que lo hacemos al revés. Y este punto que nos queda de orillo que lo hacemos del derecho. Como podéis comprobar, el cambio es total. Aquí lo hemos hecho de dos puntos y aquí lo estamos haciendo de tres puntos. Mismo punto, solo que variando un punto más. ¿Sí? Pues esto es todo siempre. Ahora volvemos a hacer otra vez la vuelta toda del revés y en la vuelta del derecho volvemos a repetir. Bueno, pues aquí, al igual que aquí abajo, he hecho un par de vueltecitas más, ¿vale? Para que podáis distinguir bien. Así es como quedó el punto. Vuelvo a repetir, es el mismo de aquí abajo. Es exactamente igual. Solamente que aquí abajo cogíamos dos puntos juntos y en esos dos puntos juntos sacábamos dos puntos. Uno del revés y otro del derecho, perdón. Y aquí hemos aumentado haciendo, cogiendo tres puntos y sacando un primer punto del revés, un segundo punto del derecho y un tercer punto del revés. ¿Vale? Siempre en la parte de atrás, en la parte del revés, siempre haremos la vuelta toda del revés. Todos los puntos del revés. A donde únicamente cambias aquí en la derecha que lo hacemos los motivos. Bueno, espero que este vídeo sea útil, ¿vale? Que se os guste el punto que os he traído. Y nada, pues hasta el siguiente vídeo que ya os traeré más cositas, ¿sí? Chao.